Cómo está el clima, cómo está el clima, cómo está el clima hoy Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nublado, es un día hermoso Cómo está el clima, cómo está el clima, cómo está el clima Hoy está calurioso, está frío, está nebliñoso, está nevado, es un día hermoso Cómo está el clima Cómo está el clima, cómo está el clima hoy Está soleado, está ventoso, está caluroso, oh sí Está lluvioso, está nublado, está muy frío, oh no Cómo está el clima hoy Grande, pequeño, corto y largo, esta es la canción de los opuestos Caliente, frío, débil y fuerte Ven a cantar con nosotros Pesado, liviano, izquierda, derecha, feliz, triste, bueno, malo Grande, pequeño, corto y largo, esta es la canción de los opuestos Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros Si, no, para, sigue, arriba, abajo, duro, blando Grande, pequeño, grande, pequeño, corto y largo, esta es la canción de los opuestos Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros Estrecho, amplio, oscuridad, luz Lento, rápido, primero, último Grande, pequeño, corto y largo, esta es la canción de los opuestos Caliente, frío, débil y fuerte, ven a cantar con nosotros Lápiz, lápiz, sacapuntas, sacapuntas, borrador, borrador, regla, regla, libro, libro, tijeras, tijeras Silla, silla, escritorio, escritorio, bolígrafo, bolígrafo, mochila, mochila Lápiz, 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 sacapuntas, sacapuntas, borrador, borrador, regla, regla, libro, libro, libro Tijeras, tijeras, tijeras Silla, silla, escritorio, escritorio, bolígrafo, bolígrafo, mochila, mochila Música De dónde eres, de dónde eres, de dónde en el mundo eres Soy de Colombia Soy de Brasil Soy de los Estados Unidos Soy de India Soy de Vietnam Soy de México Música Y creemos en amarnos los unos a otros La tierra es nuestro planeta Y no tenemos otro Así que cuidémoslo Música De dónde eres, de dónde eres, de dónde en el mundo eres Soy de Perú Soy de Indonesia Soy de Reino Unido Soy de Italia Soy de Filipinas Soy de Turquía Y creemos en amarnos los unos a otros La tierra es nuestro planeta Y no tenemos otro Así que cuidémoslo Hola ¿De dónde eres tú? Soy de Colombia Aunque... ¿Sabes cuál es mi lugar favorito de todo el mundo? Donde sea que haya amor Ahí es donde quiero estar Puede ser con mis amigos Puede ser con mi familia O con personas que recién conozco Sin importar de dónde son Ni a qué se dedican Pero donde sea que estés Si tienes amor en tu corazón Siempre encontrarás amigos Y nunca, nunca sentirás miedo Y creemos En amarnos los unos a otros La tierra es nuestro planeta Y no tenemos otro ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde en el mundo eres? Amén